Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. La tormenta tropical Trudy se abatió sobre Guerrero como si faltaran dificultades. El saldo preliminar es de seis personas muertas, hay varias localidades que están incomunicadas, carreteras cerradas, inundaciones también deslaves, lo que suele pasar. 36 municipios del estado fueron declarados ya en emergencia. Las clases seguirán suspendidas este lunes en las regiones de Costa Chica, de la montaña y también en el puerto de Acapulco. En Oaxaca también se reportan desbordamientos de ríos, hay deslaves en carreteras, hay pueblos incomunicados a causa de Trudy, aunque no se reportan víctimas ahí. Seguirá lloviendo en ambos estados por los remanentes de este meteoro. También le quiero reportar que la Policía Federal y el Ejército asumen la seguridad en 12 municipios más en Guerrero. En Apáxtla, en Arcelia, en Buenavista de Cuellar, en Coyuca de Catalán, en Iscateopan, en Pilcaya, en Taxco, en Tlapehuala, en San Miguel Teloloapan, en Altamirano, además de Cocula y de Iguala, que fueron el principio del problema. Así como en Ixtapan de la Sal, esto ya en el Estado de México. Se presume que todas las policías municipales de estas localidades están infiltradas ya sea parcial o totalmente por el grupo criminal de los Guerreros Unidos. Responsables, por cierto, de la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa hace tres semanas. Así lo informó anoche el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, quien también anunció la detención del síndico de Iguala, Oscar Chávez Pineda, encargado del despacho de esa alcaldía guerrerense. Es decir, ni el titular ni el sustituto. Los municipales fueron trasladados a la sexta región militar en Tlaxcala, en donde se les van a practicar los exámenes de control de confianza. Elementos de la Policía Federal detuvieron en la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, a Mario Alberto Romero Rodríguez, alias el Tucán, identificado por las autoridades como uno de los operadores más importantes del cártel de los Templarios. Este Romero Rodríguez es considerado de los hombres más cercanos a Servando Gómez Martínez, conocido como la tuta. Una empleada de un laboratorio del Hospital Presbiteriano de Dallas, que estuvo aislada en un crucero por su posible exposición al virus del ébola, dio un negativo en el análisis. El crucero Carnival Magic llegó el domingo al puerto de Galveston, en Texas, tras un viaje de una semana durante el cual se le impidió atracar en Belice y en Cozumel, en Quintana Roo, por la presencia de esta mujer posiblemente contagiada con ébola. En España, la enfermera Teresa Romero, la primera persona infectada con ébola en Europa, parece haber vencido al virus, dio un negativo en la última prueba que le han practicado, aunque falta una segunda para estar totalmente seguros. También la primera enfermera contagiada en Dallas, Nina Pham, evoluciona favorablemente. El Papa Francisco declaró beato a Paulo VI, quien guió a la Iglesia entre junio de 1963 y agosto de 1978. Con esta ceremonia se clausuró el Sínodo Extraordinario de Obispos, convocado para analizar los desafíos de la familia en el contexto actual que sesionó en el Vaticano en los últimos 15 días. En las conclusiones que pudieron haber hecho historia, no fue así, el Sínodo no adoptó la declaratoria de apertura hacia los homosexuales y los divorciados vueltos a casar, a pesar de que una mayoría absoluta se pronunciaba a favor, pero ya en el consenso necesario no alcanzó tres cuartas partes, que son las consideradas como una conclusión por consenso, cosa a la que no se llegó. La Iglesia estuvo a punto, se echó para atrás. Esto es parte de lo más importante que le ofrecemos aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx en arroba Pedro Ferris con el hashtag intelecto, ahí le espero para que opine en esta casa de la revolución del intelecto, para servirle a usted.